¡Ganador en varios rubros! ¡Y hoy viene como reina! ¡Majetuosa! ¡Hermosa! ¡Luposa! ¡Ella es... ¡Carla! 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 ¡Ovielos! ¡Rey! ¡Inigualable! ¡Única! ¡La Madre Naturaleza! ¡Y la representación de nuestras soberanas! ¡Carla! ¡Aquí está! ¡Ovielos, rey! ¡Una figura! Inigualable, una figura única, como en los mejores carnavales del mundo. Aquí está nuestra soberana, nada que envidiar. ¡Cara Oviedo Rey! Se viene otro espectáculo. Los cazadores cultivos la tienen presa. Ella es la reina de nuestra batería. Ella es... El Puma. Una bailarina que da que hablar. Baila prácticamente en el aire. Se presenta al Puma. Y hoy es... La batonera... El Imperio del Ritmo. Con ustedes... Gisela Batalla. ¡Baitando por baile! ¡Chicena Batalla! ¡Representa a Boa! ¡Todo dentro de este contexto! ¡Todo dentro del principio al final! ¡Chicena Batalla! ¡Chicena Batalla! ¡La Reina de Batería! ¡Baita! 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 ¡Adias Sente! ¡Baita! 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 ¡Baita!